híbrida, pues es una mezcla de los dos, como los dice su nombre. 70B, ahora ya subieron el relleno porque dijeron tengo que subir el relleno para que sea lo suficientemente fuerte. Entonces, pero aparte estos ya metieron de micro relleno con macro relleno. Entonces, mejoró mucho el pulido, mejoró la resistencia, pero la cosa es que no retiene el pulido por mucho tiempo y tiene contracción alta todavía. Entonces, esta se utiliza pero para resinas posteriores no más. Y ve, aquí fíjate como hay una mezcla ya de como partículas grandes con partículas más pequeñas. Y aparte, y eso es lo que empiezas a ver, fíjate, partículas grandes con pequeñas y ya con menos espacio, con menos gel, menos BIS-GMA. Y ve, así es como se hace. O sea, metes el BIS-GMA, que es el líquido, le metes las partículas del micro relleno, lo fotocuras, lo trituras y luego lo vuelves a meter en otra alberca de BIS-GMA. Entonces, así se van haciendo estas resinas. El mix. El mix. Y, por ejemplo, pues, estas son muy, estas son las resinas. Carisma, Ameloyen Plus, ¿esta la has escuchado también? Ameloyen Plus es híbrida. Herculite también es muy famosa. Herculite es muy buena también para dientes posteriores. Tiene muy alto contenido de relleno orgánico, el espectra, el carisma. Para rellenos posteriores, esta la pueden utilizar sin problema, en capas, obviamente. Entonces, dijeron, ahora, dijeron, bueno, pues así salieron. Primero las de macro relleno, las de micro relleno, y luego las mezclan.